Vamos a continuar con el tema de área entre curvas y vamos a ver este problema que tiene algo de especial, ahorita vamos a ver qué es eso de especial. Primero comenzamos con las funciones, tenemos que y es igual a x más 5 que es una línea recta, aquí está claramente indicada cuál es, después tenemos que y cuadrada es igual a x, eso no es una función, vean cómo no pasa la prueba de la línea vertical, tenemos dos líneas horizontales y es igual a menos 1 y es igual a 2 que claramente son funciones, el área atrapada entre esas 4 la estoy marcando aquí en rojo, ahora cambiamos de color, quiero que observen que aquí lo estoy marcando con esta línea azul, más o menos, cuando yo quiero revisar qué función está arriba y qué función está abajo me encuentro con lo siguiente, llego con una flecha y digo ah, arriba está la línea recta ¿verdad? x más 5 y abajo está la línea horizontal menos 1, ok, me parece bien, después a la derecha de la línea azul, arriba está una línea recta que es 2 y abajo está menos 1, ¿sí? y después aquí arriba está la curva que la voy a escribir ahorita completa, x cuadrada es igual a x ¿sí? y abajo está, perdón, discúlpenme ustedes arriba está la línea recta menos 2 pero abajo está la curva y cuadrada es igual a x y eso como se integra, ¿no? digo, podríamos quizá pensar en despejarla, ¿no? y es igual a raíz de x ¿sale? como se darán cuenta, eso se ve como complicado, ¿no? así como que hay como tres partes, ¿no? y realmente no quise entrar en detalle pero en esta parte que voy a marcar aquí si yo le hiciera un zoom muy probablemente si lo hubiera yo dibujado muy bien se podría este es el aquí está el eje posiblemente se viese así entonces este es el área, ¿no? entonces se dan cuenta arriba está la curva y abajo el menos 1 entonces está feo, digamos entonces ¿cómo hago este problema de área entre curva? si está así, ¿no? la función de arriba y la función de abajo van cambiando constantemente sí se puede hacer pero y así como lo estamos haciendo pero nos quedaría la integral de x más 5 arriba menos la de abajo más la siguiente integral de 2 menos menos 1 arriba menos abajo esta sería la parte que pusimos en azul luego la parte que pusimos en verde y así sucesivamente y tendremos que ponerle límites de integración ¿ok? aquí sería de 2 le corresponde a esta línea que ahorita ya le cambié de tono y aquí quién sabe a dónde iría lo mismo sería para este sería encontrar este punto y hasta el 2 ¿cuál 2? este 2 entonces se dan cuenta está feo, ¿no? entonces quizá pues yo me imagino que debe haber una forma más educada de hacerlo ¿no? bueno yo creo entonces vamos a volver a hacer el dibujo de esa función lo voy a volver a poner aquí es 2 y 1 pero ahora pero ahora esperen un segundo pero ahora tengo y tengo x yo sé que este es y igual a 2 y igual a menos 1 este es y igual a x más 5 y sé que este es igual a y cuadrado igual a x ¿no? y déjenmelo si me sale y si no me sale pues ahorita vemos cómo le hacemos vamos a miren hasta que veo cierta utilidad en esto de aquí no lo voy a dejar así pero quiero que vean cómo la giré que ustedes lo pueden simular esto girando su hoja o girando este la cabeza ok estaba así originalmente lo único que hice fue hacer esto ustedes lo pueden simular repito girando la hoja su cuaderno o la cabeza moviéndola ¿no? ya vieron cómo al hacer esto lo voy a dejar temporalmente así voy a deseleccionar voy a regresar voy a usar mi plumón rosa vean cómo la función que ahora está arriba es esta la curva y la que está abajo siempre está arriba la curva y siempre está abajo la línea recta ¿ya vieron? entonces ya no tengo que hacer esto de las 10.000 bueno no son 10.000 son 4 integrales yo lo estimo sino con una entonces voy a regresar esto a como estaba originalmente si lo voy a volver a rotar ¿sale? y vamos a hacer la integral les voy a poner la fórmula de hecho la fórmula de las integrales aprovechando esta línea vamos a ponerlo ¿qué te pasa? aquí vamos a escribir que cuando yo tenga dos funciones me acabo igual así una va a ser f la otra va a ser g g de x f de x yo tenga dos funciones quiero calcular el área entre ellas pero estén así de hecho no son funciones de x ¿verdad? ya vimos que no pasa la palabra de la línea vertical son funciones de y ¿ok? cuando tenga yo dos funciones así quiere el área entre c y d es decir entre aquí esta área el área se va a calcular como la integral de la derecha que es f menos la de la o que es f menos la de la izquierda en de y de abajo hacia arriba de abajo hacia arriba y esa va a ser la fórmula que vamos a ocupar en este problema me va a quedar ¿quién está a la derecha? esta entonces es x menos ah no es cierto no es x tengo que disculpenme es función de y ¿verdad? entonces es y cuadrada menos aquí tengo que despejar a x x es igual a y menos 5 menos y menos 5 todo de y de abajo hacia arriba es decir de menos 1 a 2 y con eso ya está la integral ¿sale? entonces todo coincidió o todo consiste perdón consistió consiste en ver esto desde otra óptica o sea dar ese girito que yo di con la aquí con la herramienta que ustedes pueden hacer muy fácilmente al girar repito su cuaderno o girar la cabeza hacia la derecha giren su cabeza así peguenla al hombro derecho y verán que ahora arriba es la función de la derecha y abajo es la función de la izquierda hacen esta integral que es muy sencilla es y cúbica entre 3 menos y cuadrada sobre 2 más 5y le evalúan de menos 1 a 2 les va a dar 8 tercios menos 4 medios más 10 menos menos 1 tercio menos 1 medio menos 5 ok van a ser 9 tercios más más perdón menos menos 4 medios más 1 medio menos 3 medios ¿no? y más 10 más 5 sería más 15 menos creo a ver entonces este quebrado de aquí son no es cierto esto es 3 esto sería 18 menos 3 medios o 36 menos 3 medios 36 sí o 33 medios esa es la respuesta ¿sale? entonces este ejemplo aunque se ve largo es sólo para demostrarles o para mostrarles más bien que a veces hay que pasarlo a funciones no de x como está originalmente lo intentamos hacer sino funciones de y ¿sale? hagamos otro y otro y otro y otro este es otro este es un poquito de hecho más este sí está pesado la integral la otra de chocolate pasa lo mismo miren arriba es la curva esta ¿no? fíjense es esta curva pero abajo también es esta curva es la misma ¿cómo puede ser eso? ¿no? después arriba es la curva cambiamos de tono arriba es esta curva y abajo es la línea recta está en dos partes entonces eso como que no 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 parece ser como lo más benéfico aquí no está tan fea de hecho como la otra en términos de cuántas integrales aquí serían dos integrales ¿sale? pero no no lo vamos a hacer así ¿sale? mejor lo vemos y decimos que esta sea la de la derecha que es siempre la línea recta y que esta sea la de no negro no que esta sea la de la izquierda siempre la curva ¿ya vieron? así si sale derecha menos izquierda entonces vamos a hacer la integral de la de la derecha hay que despejar a x acuérdense la línea recta aquí la vamos a despejar x es igual a y más uno y más uno menos la de la derecha que es la curva que es hay que despejar esta de aquí se despeja como x es igual a y cuadrada menos seis sobre dos y cuadrada menos seis sobre dos de y nos faltan los límites de integración que es de abajo hasta arriba necesitamos encontrar hasta arriba ¿verdad? necesitamos encontrar estos puntos en donde las funciones se intersectan y eso les recuerdo de resolver el sistema de ecuaciones de las dos que nos dieron de las dos estas ecuación uno ecuación dos ok entonces mi sugerencia es ya que las tengo despejadas aquí tengo la ecuación uno y aquí tengo la ecuación dos vamos a igualarlas es decir esto es igual a y más uno o y cuadrada menos seis es igual a dos y más dos o y cuadrada menos dos y menos ocho es igual a cero ok o eso tengo entendido a ver espérense y esto es factorizable ¿no? creo a ver déjenme ver que lo esté haciendo yo bien porque aquí luego me salen cosas bien feas si no miren y números que multiplicados me den ocho pues cuatro y dos y que restados me den menos dos pues así ¿no? entonces ya tengo que y es igual a menos dos y y es igual a cuatro este es menos dos o sea esta aquí esto es menos dos y aquí este es menos cuatro entonces de menos dos a cuatro positivo entonces ya tengo mi integral y puedo pues ya resolverla ¿no? primero ¿por qué no hacemos lo de adentro lo simplificamos? les queda menos y cuadrada más y más cuatro es menos y medio disculpen menos y cuadrada entre dos y lo hizo se integra súper fácil ¿no? es y cúbica sobre seis negativa más dos y cuadrada sobre dos más cuatro más cuatro y cuadrada sobre dos que es dos y ¿no? he volado de menos dos a cuatro ah no es cierto esto dije aquí una mentira horrible esto es cuatro y ok ya entonces este menos y cúbica entre seis más y cuadrada sobre dos esto se va y más cuatro y de menos dos a cuatro bueno esa integral está alazen ustedes porque está medio larga y les va a dar dieciocho entonces el área que está aquí metida esta a es igual a dieciocho y ya se acabó ¿sale? muy bien exigue este les dan dos funciones la uno y la dos área entre curvas nuevamente vean cómo hacerlo de arriba menos abajo es arriba menos abajo arriba menos abajo que es la misma función siempre este y luego aquí y luego acá no una locura mientras que si lo hacen derecha menos izquierda es una sola función integral de derecha que es la función numerada como dos uno menos y cuarta menos la que está en la izquierda que es la numerada como uno y cúbica menos y de y y ahí nos dice de dónde a dónde de abajo menos uno hasta arriba uno esta curva yo sé si este dibujo yo se los doy a veces que les voy a dar el dibujo la gráfica y a veces que no a veces cuando son muy sencillas pues no cuando son medio complicadas como esta pues sí les diré cómo son simplifico lo que está en la integral que es menos y cuarta menos y cúbica más y más uno de y de menos uno a uno y pues hay que hacer la integral esa que está ahí ¿no? esa pues la van a hacer ustedes y verifican que les dé ocho quintos por favor ¿sale? las integrales de chocolate bien aquí otra vez observen arriba menos abajo es la misma función ¿no? que sería a ver ¿cuál es cuál? la de y cuadrada menos uno la vamos a numerarla con rosa esta es esta no es cierto falso perdón es esta y la que tiene el positivo es decir la y cuadrada positiva que habrá a la derecha es la de aquí entonces se dan cuenta pues es el mismo caso entonces integral de derecha que es la uno menos izquierda de y de abajo por simetría son simétricas es de menos uno a uno esto es menos uno ¿ok? arreglamos la integral nos queda en menos dos 2y cuadrada más dos esto pues es un regalo ¿verdad? esta sí es simétrica esta sí es par entonces se puede todavía hacer más fácil dos veces de cero a uno de menos 2y cuadrada más dos de y igual la van a ustedes por favor a verificar para que les dé ocho tercios ¿sale? recuerden que es par el área obviamente atrapada es la de aquí bien y finalmente tenemos este ejemplo que ya no es de de estas de que hay que girar la función sino es un ejemplo en donde el área entre las dos funciones es la curva x al cubo entre 3 menos x y la curva que es una recta en este caso ya igual a x entre 3 aquí está el origen el área atrapada es esta miren esta esta y esta también está atrapada entre la línea vertical x es igual a 3 entonces ¿quién está arriba en este tramo? la curva ¿verdad? entonces integral de la de arriba que es x al cubo sobre 3 menos arriba menos abajo que es la línea recta ¿de dónde a dónde? de este punto que no sabemos cuál es hasta 0 ¿cómo sé cuál es ese punto? tengo que resolver el sistema de ecuaciones ¿cómo lo resuelvo? pues igualando las y es decir x al cubo sobre 3 menos x es igual a x al cubo o lo voy pasando del lado izquierdo y lo hago así o bueno y procedo a simplificar menos 4 tercios de x ¿sale? puedo factorizar el x tercios y me queda x cuadrada menos 4 vamos a ver si es cierto x al cubo entre 3 menos 4x entre 3 aquí yo tenía 3 tercios de x ¿estamos de acuerdo? y le resté un tercio pues menos 3 menos 1 es menos 4 tercios bien entonces x es igual a más menos 2 espérate no sé qué es ahí x es igual a más menos 2 y x es igual a 0 pues este es menos 2 este es 2 ya tengo los valores es de menos 2 a 0 la primera integral esta área de aquí le voy a poner a área de negro corresponde a esta integral más ajá que más ni que nada de x más ahora esta área en azul ¿quién está arriba? la línea recta integral de la línea recta x más 3 arriba menos abajo paréntesis x al cubo entre 3 menos x de x ¿de dónde a dónde? de 0 al 2 que acabo de encontrar que es el punto de intersección que está aquí ¿sale? y ahora esta ¿quién está arriba? la curva ¿y quién está abajo? la línea recta más no me va a caber pero la pongo aquí abajo integral de x al cubo sobre 3 menos x menos x entre 3 de x ¿de dónde? del 2 a la línea recta que es o al punto este que tiene coordenada x3 ¿verdad? entonces son 3 integrales porque son 3 partes y es importante quién va primero en la integral va primero la función de arriba o en el caso de las integrales giradas la que está a la derecha ¿verdad? y ya van a hacer esta integral y no tengo la respuesta jaja pero ahorita la hago espérense espérenme espérenme ahorita la hago no se apuren denme chance para eso está el asistente del profesor mejor conocida como la calculadora Texas Instruments x al cubo entre 3 menos x menos x tercios ajá vamos a integrar eso de en x en x de menos 2 a 0 ¿no? aunque esto es igual a espérense bueno sí lo voy a pasar a negro a 4 tercios es la primera integral más lo mismo lo mismo pero de 0 a 2 ¿no? de 0 a 2 según yo también da 4 tercios y la última es de 2 a 3 ¿no? de 2 a 3 son 25 doceavos y esto según mis cálculos da 19 cuartos yo creo que es cierto espero que sea cierto no yo creo que sea cierto y pues ya nada más como ven entonces pues ese sería el tema ya de área entre curvas y con eso terminamos la primera aplicación y gracias yo creo que es gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos